Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, tanto el FBI como los abogados de estos altos funcionarios han confirmado que los allanamientos se produjeron esta madrugada y que ya está en posición de los fiscales los teléfonos celulares y todos los dispositivos electrónicos encontrados en estas casas. Se trata de funcionarios realmente de un rango bastante alto. Es el director de seguridad pública, Phil Banks, la primera vicealcaldesa, Sheena Wright, el comisionado de la policía, Edward Caban, y Timothy Pearson, que antes era funcionario del departamento de policía y que ahora es asesor de seguridad del alcalde. Hay que recordar que también el alcalde en el verano pasado formó parte de una investigación vinculada a la forma en que se había financiado su campaña. Sin embargo, las autoridades dicen que esta nueva investigación no está relacionada a esta investigación del año pasado. Esta investigación, por supuesto, que acaba de iniciarse hoy día, los vamos a mantener informados en el transcurso de las próximas horas con el nuevo desarrollo por parte de las autoridades. El alcalde dice que está cooperando totalmente con la investigación. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes.